Martín Pinto, que es presidente del Centro de Panaderos de Martín Pinto, ahí. Temerlo. Temerlo. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Martín, ¿me escuchás ahí? Buen día, Franco, te saludo, ¿cómo andás? Yo lo escucho perfecto. Ah, espectacular. Contanos, Martín, bueno, ¿cómo arrancás esta semana, no? Con el tema precios y demás. ¿Qué más? Bueno, lamentablemente como todos los lunes de hace casi cuatro o cinco meses atrás, siempre con alguna novedad, o sea, el viernes vos te acostás con un panorama, el viernes cierran los mercados con un panorama y el lunes arranca todo de go, ¿no? Ya remarcando precios, nosotros nos levantamos muy temprano en los panaderos, llega a las cuatro de la mañana, ya tenemos mensaje de los proveedores que aumentó todo. ¿Qué aumentó? No, y bueno, la semana pasada se disparó la harina, después lo que es las frutas para los pan dulce, ahora, nosotros teníamos pensado tener un pan dulce entre doce mil y quince mil pesos, un pan dulce artesanal de panadería, y hoy ya el precio no es el mismo. Ya la semana que viene ya es otro precio. ¿Cuál es? Todo, o sea, ahora todavía no impactó en la suba del combustible de la semana pasada, así que eso va a ser que otra vez se vuelvan muertos los precios. Claro, 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 claro. Importante lo que estás contando, o sea, el combustible impacta directamente en el precio de ustedes. Sí, sí, porque se maneja todo por flete, así que la harina se maneja a través de flete, todo, todo lo que nosotros recibimos es a través de flete. Y tenemos que esperar ahora lo que es la luz, el gas, a ver cómo se van a manejar esta gente que está entrando. Sabemos que hay un traspaso de mando, sabemos que se está acomodando el presidente, pero bueno, lamentablemente también tenemos un problema muy grave de especulación, porque ya no le podemos echar la culpa al gobierno anterior, al que está entrando ahora. Ya todo lo que viene aumentando. De mediados de la semana pasada y lo que está aumentando ahora, ya no depende de ello, ya está la viveza argentina, como bien decimos nosotros. Pero Martín, por ejemplo, en el caso de ustedes, los precios estaban atrasados, tenían precios congelados, pisados por el gobierno anterior? No, nosotros con el gobierno anterior teníamos el PETA, que era una herramienta que habían arreglado entre panaderos, la Secretaría de Comercio y Bolivia. Teníamos un precio diferenciado de la vida que la sacaba de la órbita del dólar. Pero bueno, lamentablemente los panaderos que podían recibir ese subsidio era solamente el 20% en todo el país. Trabajando con la Secretaría de Comercio pudimos lograr de llevar un 15% más de panaderos de todo el país que ingresen dentro de ese beneficio. Pero bueno, después teníamos el otro 75% que lamentablemente no podía ingresar porque después de la pandemia, después de todo lo que vinimos viviendo hace un par de años, el panadero no quedó con alguna deuda. Y teníamos un precio, el panadero que recibía ese beneficio tenía que vender el pan a 750 pesos. Pero bueno, a veces, como eran tan pocos los panaderos que lo podían recibir, capaz que vos buscabas en un barrio y no lo llevabas a conseguir. Claro. Hoy Martín, ¿cuánto tienen el kilo de pan? Pero el 10 de diciembre eso se terminó. Claro, eso se terminó. Sí, sí, sí. ¿Y hoy cuánto se vende el kilo de pan? Mira, lo que es en Merlo lo tenemos 1.200 pesos al kilo. Bueno, la factura ni hablar, ¿no? En Merlo. En Merlo, en Merlo. Después tenemos en Marcofada, que es una zona más alejada, y los panaderos no tienen gas de red, entonces usan gas envasado, que se encarece un poquito más el producto, porque ellos están gastando casi 100.000 pesos por semana de gas. Después hablamos de los alquileres en dólares, todo lo que viene, ¿no? Pero bueno, ellos ya tienen ese contratiempo que es el gas que lo compran envasado. Está a 1.400 pesos. Pero te estoy hablando de hoy, mañana. No te puedo decir cuánto va a estar la semana que viene, porque acá es el día a día. El día a día. Martín, ¿y qué dicen los consumidores? ¿Qué hacen los consumidores? ¿Compran menos? Y lamentablemente el consumidor, el último eslabón de la cadena. Como yo siempre digo, lo que va corriendo detrás de las zanahorias es el sueldo del consumidor, porque acá se va todo por las nubes, pero el sueldo es el mismo. La gente ya aprendió a comprar por unidad, ya no te compra más un kilo de pan. La gente te compra dos flautitas, tres flautitas, dame dos facturas. Y ni hablar de cuartelito, bizcochito y esas cosas que son los más baratos, que siguen vendiendo, pero el resto ya, las panaderías ya, como ser... En mi caso, yo dejé de ser ensaimada. Dejé de hacer tortas especiales. Dejé de hacer muchas cosas porque ya, la verdad, no tenían salida, no se vendían. Entonces, como que estamos retrocediendo. Martín, gracias por contarlo. Decís, entonces, se vende día a día, los precios aumentan día a día. No sabés cuánto vas a tener la semana que viene el valor del pan. La semana que viene, lamentablemente, no tenemos precios. Por ahora está 1.100 pesos en Merlo, 1.400 pesos en Mercospad. Y bueno, y también cada panadero pone su costo, porque no es lo mismo un barrio de Merlo que en la zona céntrica donde pagas alquileres un dólar y otros impuestos, ¿no? Y otros gastos. Martín Pintos, gracias por contarlo. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.